1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4 4 6 7 8 10 10 10 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Cuide que tu perdido, todo el mundo pa'l piso Suana bebé Suana bebé Suana bebé Suana bebé Suana bebé